Bueno chicos otro video tutorial con más cosas eso creo, a esneñar como usar más la línea de tiempo y un método que me encanto para hacer animación que es tipo modo bloqueo y otras cosas adicionales. Para esto les enseñaré como ejemplo una animación que estoy haciendo, la otra que dije que también estaba haciéndola a cabe y pronto la subiré a xd. Vamos a usar a soldier, que no lo veo y por eso necesito una luz. Oh dios mío, ok ahora debemos ajustarlo en donde queramos que vaya la luz y soldier. Ahora podemos comenzar a darle movimientos. Por cierto como dije en el anterior tutorial se puede usar rig simple que es más fácil de modelar personajes, pero recientemente he encontrado uno parecido que supuestamente es universal o sea para cualquier modelo, los dejaré en la descripción. Para que vaya más fluido al editar pueden desactivar las luces y activarlas cuando quieran, clic derecho en la pantalla y saldrán las opciones. Ok así me quedo y ahora a enseñarles como poner textura, capture las imágenes porque no me dejaba grabar las opciones así que aquí les dejo, base textura es para algunas texturas y el otro nombre iris es para los ojos, depende de que te indique la textura al momento de descargarlo, yo los descargo directamente de este an. Primero vas así, luego así, luego así, luego así. Y escribes exactamente lo que acabo de escribir, cuando crees el modelo de textura, copias el nombre de la textura descargada y lo pones al costado del nombre, justo así. Muy bien ojos muy americanos soldir de mierda, ahora vamos a hacer el modo bloqueo o como weas se llame. Ponemos llaves en todas las partes del modelo en el inicio y transcurso de la animación. Y empiezas a cambiar el movimiento, este es esencial poner para hacer el bloqueo. Este es el resultado papuchos, ahora para darle movimiento una vez terminado podemos darle fluir desde una llave a otra probando esos botoncitos. Bien otra opción para hacerlo más fluido es en este modo de tiempo que aún no me acuerdo como se llama, lo ajustas en donde quieras realizar el movimiento y manteniendo shift y la rueda del ratón se crean otros pliegues que puedes ajustar a tu gusto. Y darle enter cuando hayas acabado el movimiento y así sucesivamente. Aquí el resultado que se ve mejor cuando el video es exportado. Para adherir un personaje a otro, debes llevar la parte en donde quieres adherir con la otra, acá les enseño como. Aquí me confundo pero equivocándose se aprende saludos saludos, si yo quiero que este adherido a su mano, debo llevar el archivo de la mano hacia la base del toy bonnie chiquito o el road como dice aquí. Y una vez hecho esto vamos aquí y llevamos todo a cero y luego lo ajustamos a nuestro placer. Editar modelos, clic derecho en el modelo y nos vamos a set body groups, bueno también hay opción de cambiar la esquina y si es que el modelo descargado tiene uno. O seleccionamos el que queramos editar y en este caso nos da la opción de sacar la guitarra de bonnie. Hola bonnie. Hola otra vez bonnie, esta línea del tiempo también sirve para editar algo y que lo que hayamos hecho de animación se mantenga, por ejemplo esta mandíbula está muy abajo y traspasa su cuerpo no jodas que horrible guacala, oh lo quiero mover un poco hacia arriba, pues lo hago. Y la animación que hice se queda intacta. Siempre recuerden que se vea muy iluminado el lugar donde estén haciendo la animación poniendo luces donde se necesite, unas opciones de la cámara es resaltar la iluminación y la iluminación borrosa que se ve así muy brilloso, esa es la opción. Si quieren le aumentan o si quieren le disminuyen. También está la opción de poner borroso el fondo o completamente, esto mide el cuadro de donde quieres que se vea borroso, del cuadrado para adelante se verá normal. Les recomiendo que editen esa parte, en vez de 10 le pongan 60, clic derecho en la opción y lo cambian, no lo capturo mi pantalla pero solo es darle clic derecho y le dan a la segunda opción y ahí les saldrá para cambiar. Pueden copiar y pegar modelos. Clic derecho en un modelo y dándole a copy, luego clic derecho en un espacio donde están los archivos y darle a paste y listo. Y eso sería todo, no sé si me falto decir algo pero creo que es todo por ahora. Esperen chicos, después de editar el vídeo y terminarlo me di cuenta que descubrí otra cosa que es básicamente editar las grabaciones de juego, acá les explico lo que aprendí. No es mucho pero creo que es útil para editar a los personajes como ponerles gorritos o editar cosas adicionales como el rostro, consiste en que debemos crear un set para esto, así. Luego debemos buscar el modelo por ejemplo podemos buscarlo por el nombre, y ya lo podrás editar, igual pasa con los objetos como las puertas, solo que acá hay múltiples no sé por qué, y es todo ahora si fin del segundo tuto adiós 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 adiós. Gracias. Gracias.